En el Paraninfo Fray Francisco de Victoria tuvieron lugar las segundas jornadas provinciales y primeras jornadas regionales de interculturalidad. Esta actividad estuvo organizada por el equipo de la Tecnicatura Superior en Educación Intercultural Bilingüe con mención en lengua quichua de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Participaron docentes de zonas urbanas y rurales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones campesinas e indígenas, quienes debatieron temas en torno a políticas públicas, educación, salud, justicia y derechos humanos. Se realizó la presentación de los 11 equipos finalistas de la competencia UNCE Innova 3, organizada por la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica de nuestra Casa de Estudios. Los participantes efectuaron la presentación de sus proyectos frente al jurado, integrado por miembros de todas las unidades académicas de la UNCE y profesionales externos. El jurado eligió a tres equipos ganadores, uno por cada categoría de la competencia, Innovación Académica, Innovación Tecnológica e Innovación Socioambiental. El próximo miércoles 20 de noviembre se realizará la entrega de premios en la Sala Anexa al Paraninfo Fray Francisco de Victoria y se otorgarán certificados a cada uno de los equipos seleccionados. La editorial universitaria EDUNCE formó parte de la décima edición de la Feria Provincial del Libro en el Centro de Convenciones Forum. En esta oportunidad, la editorial de nuestra universidad presentó cuatro títulos de sus colecciones. Montón de Socos, una ciudad contada de Jorge Rosenberg, Morir en el Monte, los rituales fúnebres de Santiago del Estero en su expresión polisémica de Maricel Pellegrin. Rock del Estero, trayectorias de sus bandas de Alejandra Cáceres y crónicas de Tierra y Asfalto de Ernesto Pico. Llevé este libro al monte, a su lugar de origen, a donde recibí todos estos conocimientos, todas estas sabidurías que los abuelitos, los padres y ahora espero que los hijos vayan justamente practicando, vayan sintiendo como algo muy, muy caro a su identidad. Y bueno, que se lleven eso, que estos rituales de alguna manera son propios de lo que nosotros llamamos religiosidad del monte. Esa cuestión que tiene que ver con unas prácticas muy antiguas que se van resignificando, nada en la cultura es estático, y sin embargo tienen una dinámica tan especial y toda esa ritualidad tiene que ver también con lo que llamamos en expresiones religiosas La Heterodoxia. Un grupo de jóvenes de casi la misma edad que estaban terminando la escuela secundaria y se habían conocido en 1988 en Monje Citar, deciden formar una banda de rock que los represente, porque en Santiago del Estero, en aquel momento, no había bandas del estilo que les gustaba. Un taller sobre periodismo narrativo, sobre el encuentro entre periodismo y literatura, que creo que tiene que ver con, tal vez con dos almas de una feria del libro. Y entonces hablé de las palabras y de cómo nos definimos y cómo las palabras son llaves para abrir un cofre de sentido y quiénes somos y cómo es un lugar y cómo es una situación. Y empezamos a trabajar algo que veremos más mañana, que es cómo contar a partir de las cosas, a partir de los objetos. Tuve una entrada maravillosa a esto, que es la obra y, sobre todo, el libro Crónicas de Tierra y Asfalto. Una maravillosa entrada para conocer lo que pasa en esta provincia, porque creo que, como él, hay muchos que ahora, después de mi primera visita a la provincia, quiero meterme todavía más en lo que pasa aquí, porque siempre lo que supimos, siempre es que es una provincia muy cultural. Y me parece que este es un lugar genial para promoverlo y para que lo conozcamos. ¡Gracias!